Soy Isabel Murillo, cronista oficial de la ciudad de Logroño y responsable de su archivo municipal. Hoy concluye el ciclo de conferencias que ha organizado el Ayuntamiento para celebrar el quinto centenario del Cubo del Rebellín y me corresponde a mí impartir la última de las conferencias, que lleva precisamente el título de 500 años del Cubo del Rebellín. ¿Sobre qué vamos a hablar? Pues uno de los aspectos menos conocidos de la construcción del cubo y puerta de camino, la financiación. ¿Cómo se pagaron las obras? ¿Qué tienen en común el Mariscal de Navarra o las Salinas de Atienza? ¿Fueron las obras conformes? ¿Podemos decir que las cuentas están bien o son las cuentas del Gran Capitán? Todo esto y mucho más esta tarde. Os espero a partir de las seis y media en el interior del Cubo del Rebellín.